185.417 vehículos, es el número de los que han sido inspeccionados durante la primera mitad del año en las estaciones ITV autorizadas por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Provincia de Córdoba. Como saben, la gestión de estas estaciones ITV corresponde a verificaciones industriales de Andalucía S.A. Bellasa. 4.805 vehículos más que en el mismo periodo, es decir, en la primera mitad del año de 2017 cuando se revisaron 180.618. Esto supone un incremento del 2,66%. Del total, 47.108 vehículos fueron rechazados, a lo que se encontraron 93.772 defectos graves que tuvieron que ser reparados para superar la inspección y 145.522 defectos leves. El porcentaje medio de vehículos que no superaron la ITV fue del 25,4%. El delegado de Conocimiento y Empleo, Manuel Carmona, ha defendido el modelo público de inspección técnica de vehículos que implica su gestión directa con personal y recursos de la propia administración autonómica como titular de la competencia. Se logra así un servicio que, por un lado, permanece ajeno a los vaivenes y las reglas propias del mercado y, por otro, se garantiza la independencia, la imparcialidad y la objetividad de los inspectores el desempeño de sus funciones. A las primeras inspecciones hay que añadir 49.254 segundas o sucesivas realizadas como consecuencia de no haber superado de forma favorable la primera. Esto hace un total de 234.671 inspecciones realizadas en los primeros seis meses del año en la provincia de Córdoba. Por su parte, la Unidad Móvil para Vehículos Agrícolas realizó 3.058 primeras inspecciones y la Unidad Móvil para Ciclomotores revisó 1.346 de estos vehículos en el primer semestre, el grupo más numeroso de vehículos inspeccionados. Fueron los turismos particulares, 130.564, el 70.4% de las inspecciones, seguido de los vehículos de transporte de mercancías de igual o menos de 3.500 kilos, el 19.01%, y de motocicletas y ciclomotores, el 4.7%. El apartado donde más efectos graves se detectaron fue alumbrado y señalización, el 24%, seguido del de emisiones contaminantes, un 19.4%, ejes, ruedas, neumáticos y suspensión, un 19.2% y frenos, un 11.8%. La provincia de Córdoba cuenta con 10 estaciones ITV ubicadas en Pozo Blanco, Baena, Peñarroya, Lucena 2, en la capital, Montoro, Puente Genil, Priego de Córdoba y Palma del Río.